Código Enigma Código Enigma es un filme dirigido en el año 2014 que nos relata la historia del famoso matemático inglés Alan Turing y su participación en la Segunda Guerra Mundial. La narrativa nos enseña a Turing junto con un equipo de matemáticos ingleses que intentan descifrar la máquina enigma alemana durante los periodos más tensos de la guerra. Dicho artefacto contiene, según el gobierno británico, información sobre los bombarderos, convoys, ataques sorpresas y de submarino por parte del bloque fascista. Para el final de la película, Alan y su equipo logran construir una máquina universal que puede traducir cualquier mensaje secreto siempre y cuando se tengan algunas letras o palabras fijas. De manera crítica y sorpresivamente para la industria cultural de Occidente, el filme nos presenta a la inteligencia británica como aliados de los soviéticos, bloque socialista que vencerían al fascismo a pesar de la paranoia y desconfianza de Churchill, demostrando un conocimiento relativamente avanzado de la geopolítica e historia de la época. Incluso se hace hincapié en cómo sin la Rusia socialista jamás se hubiera podido aniquilar a los fascistas. En síntesis, la película acierta en señalar que el mismo Churchill, al sospechar de Stalin, estaba cometiendo un grave error y que debían ceder sus intereses imperialistas para salvar a la humanidad del fascismo. Gracias por ver el video.